El ministro de Educación, Carlos Almarante Barret, asegura que los maestros dominicanos están entre los profesionales mejores pagados del país. Tras estas declaraciones, el presidente de la Asociación de Profesores, Seccional San Francisco, William Hernández, llamó a Almarante a cumplir con el compromiso que tiene con el sector educativo. Cuando las personas no se respetan, hablan como señala el ministro. Y el asunto es que la ADP no está exigiendo un aumento. Lo que nosotros estamos exigiendo es el cumplimiento de un acuerdo que tiene dos años, que ese ministro rubricó en nombre del Estado Dominicano, que ese ministro fue el que convocó al ADP, y que ese ministro con sus funcionarios y sus equipos técnicos determinaron que iba a haber un aumento salarial y que solo aplicaron un 10%. Entonces, la ADP lo que está exigiendo es que nos pongan el 25% que no fue cumplido en el año pasado y que en este año estamos en el mes 7 y todavía no se ha llegado. Es decir, hablar mentiras, falsedades, confundir a la población, no debe ser parte de un ministro de Educación que debe crear valores positivos, que debe crear un ambiente sano de comenzar un año escolar, y lo que él debiera hacer realmente es hacer cumplir, o si tiene palabras reales, oigan lo que yo digo, si tienes palabras y si es un hombre de palabras, entonces lo que tiene que cumplir es lo que él firmó. NTN, Robinson Polanco